... Como habíamos dicho, es un evento River Boca, Boca River, un evento importante para la provincia. Estamos muy contentos de traerlo. El organizador Revista Botineros, con el gran auspicio de la Secretaría de Deportes, de la Municipalidad, del Gobierno de Catamarca, será el 18 de septiembre, en el Polideportivo Capital. La entrada general saldrá a 100 pesos, una entrada, me parece, económica, popular. La idea es que vayan las familias, que vayan los chicos, que sea una gran fiesta. Habrá una entrada VIP también, que incluirá la camiseta tanto de Boca o de River, original, más una entrada preferencial en el Polideportivo, y también tendrá el acceso a una cena u almuerzo para con los jugadores. Bueno, estos serían las viejas glorias. Los que vienen son, la figura máxima es el burrito de Ariel Ortega, viene el Pipa Gancedo, viene el Mencho Benavello, Pato Fillol, grandes ídolos de River. En Boca viene Raúl Cassini, Diego Caña, Pepe Basualdo. La verdad que va a ser una gran fiesta. A eso apuntamos, a que sea una fiesta familiar. El día, bueno, como dijimos, es 18 de septiembre, 22 horas a arrancar el evento, en el Polideportivo Capital. Los puntos de venta son en Relogería Luis de Martín, por la San Martín, en La Guarda, en la calle Rivadavia, y en el Polideportivo Capital. También desde el lunes ya estarán las entradas anticipadas ahí a la venta. Bueno, van a pedir o solicitar a la Secretaría de Seguridad que monte un operativo para ese día. Sí, 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 ya está todo hablado, ya está todo organizado el tema del operativo. Sí, sin duda que tiene que haber una buena seguridad, porque siempre hay algunos que no lo entienden que es un evento familiar y que es para disfrutar, que es una gran fiesta. Pero bueno, ya estamos tomando todos los recaudos necesarios. Por eso queremos hacer esta conferencia también, felicitar a los emprendedores de este proyecto que ya nos vamos a presentar, que van a estar trabajando, pero quería rescatar y resaltar eso. Cuando el Estado destina a su gobierno de la provincia, la municipalidad acompañe al sector privado los demás para que, a través de un emprendimiento propio, puedan generar recursos por la provincia y podamos servir nuestros eventos. ¡Gracias!